Música Bueno, en esta jornada del viernes hemos organizado actividades en circuito en toda la costanera para todo el colegio, el ciclo básico y el ciclo orientado todo el departamento de educación física hay diferentes postas, diferentes juegos donde los chicos tienen que en determinado tiempo hacer un requisito y de ahí van los puntos y el premio para el ciclo orientado y para el ciclo básico Acá era el tobogán humano con el detergente, el jabón también hemos hecho juegos donde tienen que trepar, tocar una campana juegos donde tienen que trabajar en equipo, trabajo colaborativo y bueno, todas las actividades para que ellos puedan disfrutar Partimos desde el M, vamos acá abajo del puente una primera posta, después en la canchita de fútbol donde están los ejercicios, frente a la bola otro al final de la costanera, la posta número 4 y de este lado tenemos dos postas, la del tobogán y la de la pirámide Volvemos a concentrar en M y ahí les damos los premios y los ganadores ¿Hasta qué hora más o menos van a tener actividades? Y aproximadamente 12, 12.30 Y el día de hoy, fantástico Les contamos que ayer hicimos el fogón en la escuela para lo que fue el ciclo orientado dividimos por especialidades La verdad que salió muy bien, los chicos estaban muy contentos trabajaron muchísimo, también estuvo muy bueno para contarles nada más lo que hicimos ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!